¿Estabas dando cuenta del gol que estaba por hacer? No, yo estaba ahí atrás, pero no... A ver, era al mediodía, con smog y con altura. ¿Cómo va a ser un gol así? ¿Cómo va a pasar un tipo a todo el equipo? Porque los pasó a todos, los pasó... Creo que estaban los delanteros primero, después estaban los medios y después la defensa entera. Algunos lo pasó dos veces, creo. ¿Y vos qué estabas saliendo? Yo estaba marcando, había que marcar. Nosotros cuando este loco nos había metido en la cabeza que no miráramos el gol, que no teníamos que mirar a ver si hacíamos el gol, teníamos que mirar el tipo donde se nos corría todo porque después vienen los contragolpes. Entonces vos estás mirando, pero lo mirás, lo mirás, cuando este lo agarraba, ¿cómo no lo vas a mirar si siempre algo raro hacía, algo distinto hacía? A nosotros, ahora qué loco, porque el gol de la mano, no se ve que la tira un inglés para atrás, ahí en la cancha. Porque estaba Jorge. Parece Valdano. Parece Valdano, sí. Parece que le pega Valdano para arriba. Que los tipos no hayan... ¿Viste? Es increíble eso, porque si no, parecía fuera de juego primero. Desde el palco, yo estaba en el palco de periodistas, de escritos, al aire libre. Desde ahí se vio clara la mano. O sea, no había ninguno... De hecho, Víctor Hugo estaba un escalón abajo de donde estaba yo. Y Víctor Hugo dice mano. Es muy gracioso porque pregunta acá, consulta a Buenos Aires. Si Osea le dice que fue con la cabeza, Víctor Hugo. Con la cabeza, clarito. Estábamos tan enloquecidos todos con el gol, pero fue maravilloso. Pero cómo lo grita el uruguayo después en el segundo. En el segundo dice barrilete cósmico, porque Menotti había llamado barrilete a Diego. Y el loco este en el medio, recuerda a Menotti y dice barrilete cósmico. Hay tomar conciencia de que era un gol histórico porque en el transcurso ya lo define. En una jugada de todos los tiempos. Qué capacidad para gambetear los... Ahora lo vemos. No, es increíble. ¿No te parece sencillo? Todavía me parece increíble. ¿Eh? Todavía me parece increíble. Pero ¿no te parece que los va gambeteando que es sencillo, que es simple? Y era de loco. ¿Cómo va a hacer ese gol? Eso que dice Dani es... Se dio cuenta en el momento, Víctor Hugo, que era una jugada de todos los tiempos. Se dio cuenta en el momento que eso quedaba. Es de loco. Se le siguen descubriendo cosas al gol. Hay una cosa, como que hay un momento que amaga, que parece que la va como a frenar y la deja correr. Hace como un amague, Diego, en un momento de la corrida. Dura diez segundos y un poquito. Pero, Pollo, nosotros cuando en los entrenamientos que salíamos hay imágenes, viste, que te tira la pelota, vos estás allá, la pelota y él. Y te da el mismo espacio y te dice, dale. Nos decía, dale. Y nadie queríamos ir. Pues pasa vergüenza. Viste, qué vergüenza. Cuando llegábamos, el otro ya estaba diez metros por allá. Era una cosa... Porque primero que, viste, era... Macizo. Macizo. Era una masa así que no lo podés tumbar. Y segundo que cuando te hizo así, fuiste. El primero ya no lo agarrás más. Y con altura, con esmo, no se podía correr. Era bravo respirar. Y este hijo de puta, era una cosa... Teníamos una ventaja con este tipo. Tuvimos una ventaja. Y él cuando fue al Vestor, dijo el gol que hice, el gol que hice. Y, viste, lo abrazamos todo, pero... ¿Cómo no le agarramos la camiseta? Sabiendo esto. La teníamos ahí. Sí, aparte, viste, ¿te acordás cómo era él? Le decía, ¿me la das? Y te tiraba la remera, el yo, las medias. Te daba cualquier cosa. Lo único que no daba era la cinta capital. ¿No la daba? Esa no la daba. Esa se la sacaba, venía Tito Benró, la agarraba Tito Benró, y Tito Benró la tenía en custodia. Claro. Era sagrada, eso era sagrada. ¿Dónde está esa cinta de Diego? Está guardada. En el museo. Yo tengo una. La de la Copa América, la había usado Diego, después me la pasaron a mí. Yo me la quedé. La del Mundial, cuando terminó el partido, se la agarraba el... No, no, viste que muchas veces sacaba la camiseta, pero se le quedaba la cinta en el brazo. Sí, se le quedaba la cinta sola en el brazo, sí. No, la cinta no la daba. Para él ser capitán, Oscar, era muy importante. Bueno, pero... ¿Él le da importancia a la cinta? Sí, ser capitán. Había sido una pelea importante. Sí, pero por eso es el gran mérito, yo siempre digo que el gran mérito de Bilardo, porque en el momento que va y se lo dice a Diego en marzo del 83, nadie peleaba con Maradona. Maradona se estaba recuperando de... Todavía había tenido la lesión y la hepatitis en Barcelona y le dice, vas a ser el único titular y el capitán. Cuando dijo que iba a ser el capitán, y se lo dijo a Diego. En una reunión. Cuando dijo que iba a ser el capitán, Diego se volvió loco, loco, loco. Después nos reunió a nosotros y nos dijo eso. Tenía desesperación por tener la cinta. El capitán era Maradona y que él iba a jugar todos los partidos. Ahora parece, por el paso del tiempo, parece lógico. Pero, pero pará. En aquel momento fue un encándalo, el capitán de Pasarela. Ahí también estaba Pasarela. Era un tema, ¿eh? Era groso la pelea. Claro. No eran... Era el capitán, campeón del mundo. El otro campeón del mundo, claro. Y basado en un razonamiento bastante similar es cuando Sabela le da la cinta a Messi. O sea, el capitán era Mascherano. O sea, venía de Zanetti, Diego se la da a Mascherano, Diego entrenador, y después Sabela. Es más, Sabela cuenta que es a partir de la pregunta de un periodista. Pero, ¿sabes cuál creo que es una diferencia en esta linda comparación que digo siempre que puede ser constructiva? Porque es marcar diferencias de dos íconos, ¿no? Del fútbol argentino, que en realidad son muy diferentes. Que es que Diego quería desde siempre ser capitán. O sea, Diego nació queriendo ser capitán. Él quería ser capitán. Leo, no lo conozco tanto, pero no creo que, como deseo decir ser capitán o no ser capitán, más allá que después le dio mucho valor y lo estamos viendo ahora en este momento. Igual, Mascherano no tenía problema de darle la cinta. ¿Mache? No, no, no. No era una disputa. No era una disputa como como pasaron. No era una disputa, Mascher se la daba cuando no la quería. Mascher sufrió cuando le dijeron que fuera capitán. El tema del otro era una lucha, era una pelea. Era un River Boca. Era tremendo. Monstruos. Era tremendo porque le sacaban la capitanía a un tipo, para mí, del mejor central de la Argentina. Se le decía al Kaiser se le decía al Gran Capital. Se la daban al otro, ¿viste? Sí, también marcó un cambio de era de Menotti a Bilardo. Porque Bilardo, o sea, cambió el capitán es marcar exactamente un cambio de ciclo. Claro, claro. Y después en la cancha, siempre te quise preguntarme, ¿en la cancha cómo se llevaban Diego y Pasarello? Bien. En la cancha, bien. Y afuera, no era que estaban juntos. Pero no hubo problemas, grandes problemas. Es que de entrada pasaron reuniones, hubo reuniones. Muy buenas y violentas. Sí, sí. Pero salíamos de ahí y era la selección argentina. Por encima de todos, de todos. Era así. Y hay una cosa, Oscar, que acaba de aportar el Cholo, que es muy importante. Antes de la selección de Bilardo, cuando es la selección de Menotti y Diego ya es convocado, los padrinos dentro del grupo eran Pasarello y Gallego. Gallego era el mejor amigo. Se hace una edición especial, me acuerdo del gráfico, del 86, con cada uno hablaba desde un lugar. Y me acuerdo que elegimos el amigo Gallego, el Tolo Gallego. El Tolo Gallego tenía un vínculo de protección. Hay unas fotos hermosísimas del Tolo con Diego, muy jovencito. Diego, cuando hace el primer gol contra Escocia, su primer gol en la selección, hay una foto del vestuario de Diego con la camiseta de Escocia, el Tolo al lado, es como si fuera un hermano mayor. Sí, sí. El Tolo lo... Así que Pasarello era muy amigo el Tolo. Lo cuidaba mucho. Daniel siempre contaba esto. Incluso a veces Pasarello mismo sufría mucho su mala relación con Diego, a pesar de que en el 98, por ejemplo... Después, como todo con Diego, se fueron dando otras peleas. Además, hay mucho ego ahí también. Pero fíjense una cosa, que ahora se habla que le dieron agua a Pasarello, que le dimos agua para que no... ¿Para qué lo lleva? Podías haberlo sacado, porque Bilardo sacó a Filiol. Era un niño sacarlo igual, ¿no? Sí, sí. ¿Y a Filiol? Sacó Filiol, sacó a Ruso, sacó a Trocero. Sí, sí. Trocero, Filiol, Ruso, Ponce, Sabela, Camino, los hijos de él. Barba. Barba. Ahora uno no sabe lo que pudo haber pasado, ¿no? Y no. No que pudo haber pasado, porque con Pasarello también éramos campeones del mundo, pero por ahí tenía una bomba en el vestuario. Y no se sabía. Pero Pollo, pero Pollo, pero la bomba también, la bomba también, él la podía haber evitado. Sí, claro. Si me decís. Sí, sí. Le decía, Pasarello no va, va a Trocero. Lo que pasa es que no era un Bilardo sin poder ese. Va a Trocero, ¿qué cambiaba? ¿No era un Bilardo sin poder ese? Claro, no era lo mismo Bilardo antes que después. No, era un Bilardo sin poder porque nos estaban pegando de todos lados hasta el gobierno y un Maradona que era muy, pero muy criticado. Bueno, por eso lleva Pasarello tal vez. Muy criticado era Maradona. Acá no se acuerda nadie, pero hasta cuando le dieron la cinta criticada. Sí, sí, sí. ¿Para discutido Maradona? Sí, re-contra discutido. Pero re-contra discutido. Por eso da la capitanía, hoy suena lógico, pero en realidad en su momento fue un escándalo, porque Diego era un pibe que estaba en Barcelona, es más, acá se sacaban tapas. El clan Maradona, el clan Maradona, o sea, Maradona se va muy mal de Barcelona. Maradona fue al Napoli, lo que pasa es que hay que ver los momentos. Cuando va al Napoli, va un equipo, ¿cómo Maradona al Napoli? El Napoli no había ganado nunca. Un equipo tremendamente popular, pero no era un equipo poderoso. Pero Dani, vos decís que el Maradona que viaja al Mundial 86 era criticado. No, antes más criticado al Mundial tenía sus contras. Igual Dani, no era considerado el mejor jugador del mundo. El mejor jugador del mundo era o Platini, que se dice. Sí, Rumenigues. En ese Mundial las potenciales figuras eran Platini, Sico y Rumenigues. Y de hecho ahí, la famosa frase de Menotti, es una nota con Eduardo Castiglione, periodista de Télanme, el avión, que dice, no, las figuras, y menciona así, con Platini y Rumenigues, dice, Diego está medio barrilete. Y entonces de ahí se agarra el barrilete cómico que usa Víctor Hugo hasta como un puñal en el relato. Menotti nombraba mucho a un danés que se llamaba Soren Lerbi, porque era como, viste, esa cosa de decir, nombrás a un tipo no tan, aparte no teníamos el acceso que tenemos ahora para ver a todos, entonces nombraba a Soren Lerbi. Hay una nota que cuenta muy bien Fernando Signorini, que es ya en Mundial, ya instalado Habitación 6 del Complejo de la América, con Pasculli, y que sale Lesto, Lesto era el Diario Deportivo de México, así como Sepia, era Sepia, y decía, vengo a ser el número uno, Rumenigues, Sico, y Fernando le tira al diario y dice, ¿cuándo vas a decir que vos venías a ser el número uno? Decilo, decís que venías a ser el número uno. Bueno, pero... Y Diego estaba en una posición que sabía que tenía que dar pelea. Cuando nosotros llegamos a México, llegó a Argentina, sí, Maradona era, lo fueron a buscar, pero era una selección más. Correcto. Las que tenían todas las posibilidades eran Brasil. Sí, señor. Acordate que Brasil, te acordás la selección de Brasil, Francia, Brasil. Francia venía a ganar en el 84 la Eurocopa. Italia venía del 82, era el campeón del mundo, llegaba el campeón del mundo. Y después en pleno Mundial se metió a Dinamarca cuando le gana a Uruguay 6 a 1. 6 a 1. Y otro detalle más del partido con Inglaterra es el tema de la guerra. El diario Esto, ya que lo nombraste, que era así color sepia, medio marroncito, decía Guerra de Malvinas 2, ese es el título del día del partido. No lo olvido más, lo tengo guardado. Hay imágenes de Diego diciendo públicamente, es más, enojándose al estilo Diego, con cara enojado, basta, hablen de fútbol. Esto no es la guerra. Hablen de fútbol, esto no es la guerra. Esto me lo va a decir Oscar porque para adentro era otra cosa, pero para afuera era eso. Total, total. Diego, 10 años después, ahora se cumple en 36, cuando se cumple en 10, por lo menos para mí, él estaba peleado con el gráfico, pero accede, se hace una edición especial y él accede a hacer como una especie de relato de que era lo primero que le venía. Y ahí dice, jugué contra Inglaterra pensando en las Malvinas. Y hacerle un gol con la mano fue como robarle una billetera a los ingleses. Eso lo dijo mucho después. Y el otro fue lo que... 10 años. 10 años después. Y lo admitió. Y después, 30 años después, decía, pero sí teníamos que tener consciente, lo dijo recién, eso es del 2014 cuando dice eso. 30 años después decía, nuestra arma tendría que ser los botines. Si nosotros jugábamos pensando que no íbamos a vengar, eso es mal. Eso es lo que hablamos en el vestuario. A ver, ¿me explicas cómo las Malvinas se metieron en el vestuario? No, no, antes de salir, antes del partido, imaginate cuando terminaron que le ganamos a Uruguay, todo el mundo... Inglaterra. ¿El partido era presentado así? ¿El partido se presentaba mediáticamente? Claro. No, todo así. Vestuario argentino. No, Vestuario argentino era todo... Bueno, Diego, por supuesto, era de los que empezaba a hablar, pero era, muchachos, no, es la guerra esto, es un partido de fútbol de los más importantes para nosotros. Si lo ganamos, le vamos a dar una felicidad a todos esos chicos que volvieron de la guerra, enorme. A esos padres que perdieron sus hijos, enorme, le vamos a dar la felicidad, pero no salimos a pelearnos con nadie, vamos a jugar al fútbol. Eso lo decía Maradona. Todos, sí, claro, todos, todo el grupo, porque nos habían instalado tanto de la guerra que parecía que salíamos a pelear. ¿Vilardo le bajaba los decibeles? Sí, no, sí, también, también. Pero, pero, viste, no era que... Porque era todo pollo, todo, no se hablaba de fútbol, este juega de esta manera, de esta manera, no, era la guerra, la guerra Argentina-Inglaterra, se enfrentan, era una locura. A nosotros nos dieron la instrucción, así, como grupo, de no hablar de la guerra, de no mezclar, de no tocar el tema, de no hablar con usted y preguntar, claro. Era lógico, ¿no? Y después, Víctor Hugo, sobre el final del relato del segundo partido, no sé si fue el final del partido o el final del partido, dice, lo voy a decir una sola vez, esto es para todos los pibes que no pudieron gritar, porque no están acá. Hay una cosa... Pero fue el único de nosotros que habló de eso, se cargó y quedó, todavía está grabado. Pero nosotros teníamos la, la, si decir, la instrucción, pero teníamos la, la consigna de no, de no... Era un partido... Estaba muy cerca. Bravo para jugar. El único partido interargentino sin clase que se había jugado hasta ese momento, era Independiente Liverpool en el 84. ¿Y las tribunas hubo? No, 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 en la tribuna hubo batalla acampada. Yo presencié en la, yo presencié en las afueras, Raúl, yo presencié en las afueras del estadio, llegando al estadio, una pelea con hooligans rompiendo botellas, pegando la botella, rompiéndola con la barra de boca. No, no, pero ojo, ojo, ojo que nosotros, ojo que nosotros, la pelea estas, de pistola y todo, nosotros fuimos a la Azteca a ver Inglaterra-Paraguay. Claro. Sí, tres acervas en Inglaterra. Estábamos todos sentaditos así y nos vinieron a gritar, estos indios, están todos en cuero, pintados, con botella, todos, nos vinieron a gritar y nos puteaban y nos gritaban todo, pistola, bajó. ¿Estaba con ustedes? Estaba con nosotros, andaba con nosotros para todos lados. Sí, sí. No, nunca ha visto un batallón. ¿Que los hooligans le gritaron los goles a ustedes? Sí, nos venían y nos gritaban, pero nos gritaban, pues, a un metro. Era donde uno hacía así, era una batalla, nos mataban, ¿eh? Estábamos nosotros en el sector... Ahora hay que tener la cabeza fría. En un corno estábamos.